hablando de los impuestos y el expolio fiscal que sufre los que sufren los jóvenes españoles está haciendo que tengamos una fuga de talentos increíble yo no es que me consigue un talento pero yo aviso claramente que yo el año que viene estoy fuera de españa ya decidido no cien por cien ya estoy haciendo el papeleo ya estoy hablando si andorra no voy a andorras no lo hagas porque sin ti no vamos a poder ir por carretera no te preocupes que si me van bien las cosas con mi vida y tal haré una pequeña donación que va a superar lo que cotiza un un sueldo mínimo un sueldo mínimo vital haré que lo supere exclusivamente para cuando venga aquí al médico si es que vengo digan no es que tal pero luego se quejan de los que han contribuido aquí durante muchísimos años con miles y miles de euros en impuestos vengan a la sanidad pública pero mientras tanto personas que vienen de fuera sanidad universal o sea la hipocresía de los rogelios es una cosa impensable y gasta todo lo que te salga de los cojones basta ya de sentirnos mal por los cainitas envidiosos miserables de este perdona los cainitas envidiosos y miserables de este país que a diferencia de otros países donde ven que te va bien intentas imitar un poco que han hecho como han logrado esta empresa como invierten como ahorran etcétera se ponen a joderte porque haces dinero a tomar por culo los envidiosos de este país de verdad te lo digo gástate dinero con si te lo quieres gastar un maserati te gustan los maserati no no que te gustan los coches me gusta mercedes pero la verdad que no ando ahora pendiente eso yo quiero montar la bebida más top de de hispana de suplementación deportivas en serio sí sí pues hablemos más de eso ya hablaré de eso estoy en ello ya sólo me falta la fórmula y en un mesecillo ya estaremos para lanzarlo al mercado ya está casi todo listo falta que quiero que la fórmula sea perfecta quiero que suba la testosterona porque porque es necesario hombres con testosterona para parar a todos los tarados que vienen y a los tarados que tenemos a los aliados que impiden no a los aliados no hace falta mucha testosterona a los aliados les hace su luz y se asustan esa es la realidad y de hecho digo una cosa los hombres débiles son extremadamente más peligrosos que los hombres fuertes y podemos hablar del caso de rejón que parece un harry potter sabes aquí es guadillo y luego mira cómo era y voy a decir una cosa creo que la denuncia que le han hecho a rejón es falsa lo digo abiertamente porque ha salido la chica en unas entrevistas y yo sé que el abogado tiene que estar contento de la chica perdóname pero mira es enemigo político pero me da igual cualquier persona que le pase esto me parece una traca a mi verdad que quien a hierro mata a hierro muere lo que le está pasando se lo merece eso sí eso no existe eso no es que veamos las cosas de forma objetiva completamente el tío vale me dices tal es un farlo pero es un farlo pero se sabe lo sabe todo el mundo el tío le encanta el yeso le encanta le flipa qué ocurre que una cosa una cosa es esa vale y otra cosa es que una chica que lo denuncia por lo que lo ha denunciado acoso sexual y no sé qué le es el testimonio y resulta que fue en una casa luego se va él se sintió acosada y vulnerada y luego resulta que se quiere ir otra vez con él y luego la entrevista recientemente y la tía dice que es que lo admira mucho todavía y su discurso político y de qué cojones me estás contando si llega a ser cualquier político que más afina mis ideas estaría diciendo qué cojones está pasando aquí y quiero ser una persona coherente y honesta y decir que lo de la el caso concreto de elisa mulia se llama sí elisa mulia me parece una traca que me parece una traca de mal gusto el tema es que no sólo una si fuera sólo ese caso pues podríamos empatizar con el rajón pero el problema y sobre todo ya no es que que obviamente es problemático que te enuncien por abuso sexual y yo creo que eso se le tiene que demostrar y derivar en un proceso judicial y veremos qué pasa pero el tema no es ese yo creo que el tema es que tú no puedes ser una persona que ha reivindicado tantas y tantas veces la lucha por las mujeres el feminismo la igualdad acudida el 8m de hecho cuando pasó el quito fue el piquito de rubiales a Jennifer hermoso salió rajón en el congreso decir me parece escandaloso es un escándalo entonces la pregunta es el pico de rubiales te parece más o menos escandaloso que encerrar a una víctima y no dejarla de salir de su cuarto te parece más o menos escandaloso que ir por ahí tocando a mujeres en festivales en castellón te parece más o menos escandaloso que ir por ahí persiguiendo a tías por lavapiés entrándoles por instagram hablándoles por telegram pidiendo nudes es que ese es el tema porque porque que una persona por ejemplo porque al vice desveló conversaciones sobre oscar puente con una chica y tal oye que en españa no es ilegal la prostitución o no es ilegítimo que una persona pueda tener conversaciones íntimas y más o menos subidas de tono sí sí pero bueno claro pero que eso no es ilegítimo el problema es tú cuando reivindicas la igualdad y la defensa de las mujeres y vas al 8m y luego vas llamando a las mujeres zorrita no sé qué eres mía dónde estás ese es el problema bueno mi problema con Ávalos ni siquiera era que se fuera de puta mi problema con Ávalos es que lo pagabas con dinero de comisiones ilegales del tema de Coldo García etcétera etcétera que eran 6.000 euros a la semana que yo me pregunto primero eso no estaba prohibido pagar más de 1.000 euros en efectivo en España menos si es pa puta menos si es para con comisiones ilegales segundo y si eres del PSOE 6.000 por 4 es pasta es muchísimo más que 3 salarios del señor Ávalos o ahorró mucho durante muchos años a lo mejor es que hay una economía en B del partido socialista para financiar todo este tipo de cosas yo soy lo conocéis todos uno de los mayores defensores del efectivo y del B con diferencia es más os animo luego vamos a hablar de los 100.000 que la gente me está preguntando pocos son pocos son vale luego vamos a hablar de eso luego le voy a hacer preguntas un poco incisivas ya lo he hablado con él me ha encantado yo voy a pocos son lo he comentado ah bueno perdón que tengo mis letrados que me dice pero no lo cuentes todo que eso va a juicio ¿por qué te crees que viene con el abogado? porque sabía que iba a ser no no en verdad no pasa por mí la pregunta para fiscalizar es gracioso porque digo y estos audios etcétera y digo no esto durante el proceso porque si los haces público digo pero si me están estos audios ofreciendo tal dice no lo haga público todavía en el proceso judicial no sé qué yo vale ya se hará público todo cuando salga pero me toca los cojones porque estoy tragándome tres meses con sus normales envidiosos 100.000 euros al mes por yo hablar me parece muy poco bueno ahora ahora tocamos ese tema ¿te parece? vale ahora tocamos ese tema vamos a cerrar el caso Errejón si por último por hacer un apunte con el tema Errejón que me sale la vena de penalista no sé si habrá algún interesado del proceso penal del derecho penal entre los espectadores seguro que sí a mí lo primero que me viene a la cabeza y lo primero que a uno como abogado penalista le llama la atención es como denunciante presenta la denuncia y no concedas entrevistas el día siguiente claro porque lo que va a hacer el letrado de la defensa independientemente de quien tenga razón o no es pedir la testificación de esta mujer ya tiene ya no sólo la contradicción que pueda hacer después en caso de llegar a juicio oral ya tiene una contradicción con las propias entrevistas con la propia denuncia busca tres contradicciones yo adjuntaría esos vídeos a la solicitud de sobreseguimiento le estoy dando la estrategia a la... bueno si al letrado de Errejón yo estoy valorando la situación como penalista yo quiero decir que lo último que se va a hacer cuando se denuncia es conceder esas entrevistas yo creo que no ha estado muy acertada al margen del fondo del asunto que ya te digo no he tenido oportunidad de leer no 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 lo de lo del caso Errejón me parece una de las cosas ojo que el tío yo lo digo abiertamente el tío es más guarro que una obra es un guarro al tío le gusta que claro que no se ha puesto barro alguna vez que somos hombres coño que nos gustan las mujeres bueno algunos nos gustan las mujeres joder bueno aquí creo que a todos nos gustan las mujeres vale coño a mí me encantan las mujeres a mí me pillan un audio hablando con una chica tal cual y digo normalidad naturaleza que quieras que te diga yo tengo necesidades ahora mi letrado te da una tarjeta claro pero es que a mí no me pueden decir nada sabes cuál es el tema que tú no legislas en contra del hertero parcercado exacto el problema de Errejón para mí el problema de Errejón más grave es precisamente ojo suscribo cada palabra que has dicho pero de ahí a tratarlo de violador y tal y cual me parece un caso ya pero el punto clave es una persona que tiene tweets diciendo que no existen las denuncias falsas yo me voy a acoger a tus propias palabras y eres un violatas ahora y ya está y te callas la boca y lo más curioso que has dicho es porque cuando un político de izquierdas se le sacan este tipo de temáticas tan palpablemente mucho más graves totalmente acuerdo contigo que lo del pico de rubiales que fue una audiencia nacional en la copa del mundo y no se monta ni una manifestación una cuestión de dinero lo de rubiales era evidentemente porque se jugaban 30.000 millones de euros en comisiones del mundial yo llevo diciendo mucho tiempo que la final de la mundial se iba a celebrar en casa blanca no sé si eso suena con mucho tiempo diciéndolo ¿por qué? porque tienes amigos empresarios que tienen amistades dentro del círculo de la casa real marroquí porque conozco al vicepresidente de la fifa porque conozco gente y claro cuando te dicen esto no lo han jodido a nivel normativo porque mira que rubiales cayera era evidente además yo lo hablé con él meses antes de que esto ocurriera recordéis que la primera entrevista se la hice yo y a mí me llega una serie de informaciones sobre el presidente de la liga el presidente de la liga se gasta un dinero ingente en tener su propio equipo de inteligencia o sea el presidente de la liga controla un nivel de información de altos cargos de la liga Tebas el señor Tebas Javier Tebas Javier Tebas Javier te vas a tirar también al presidente de la liga encima Tebas cabrón Javier bueno me metió un burofax además a ti te viene otro porque dije que ¿a mí me viene burofax o qué? Tebas cómeme los huevos Tebas es un sinvergüenza que básicamente se gasta bueno se gasta ¿cuánto eran? 40 millones de euros desde el inicio de la pandemia en los medios de comunicación y yo le dije que se gastaba ese dinero en los medios de comunicación para influir en ellos y me dijo él es mentira pues entonces eres gilipollas coño si te gastas 40 millones y no pretendes influir en los medios tronco yo me gasto 40 kilos y es para influir claro todo el mundo es que si no para que te los gastas o sea si tú me dices que es 40 no es donación porque les hace falta a los pobres bueno Sánchez dice otra cosa no sé si lo sabéis Sánchez dice por la digitalización digitalización es verdad digitalización literal 80 kilos yo creo que sería gigante